Aquí había anguilas, había de todo. El río se contaminó pero entero. No había peces, no había nada. Y ni hacia aquí arriba y sólo va un poco más abajo, también tiraba lo suyo. A las angulas decían que subían hasta aquí hasta Rigaño y los salmones subían mucho. Ahora dice que sube alguno. Pero aquí había anguilas, truchas, había de todo. Y Torlavega mismo tiraba lo habido y por haber, que no había una depuradora en ningún sitio. Torlavega tiene ya, tenía hace un tiempo, 64.000 habitantes. Ya tiraba, lo habido y por aquel Sorravides, tiraba todos los riachuelos. Se tiró mucha porquería, se tiraba al río. El río lo aguantaba todavía, había algo feo que tirar al río. Una nevera al río, entonces no había nevera. No, ha mejorado el río, ha mejorado mucho y se ha mejorado con las depuradoras, no sólo de desniace, ha andado siempre a ver quién le da dinero.